Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pamela desde China y Lulu desde China, aquí está también en el video mandándoles un enorme saludo donde quiera que estén, espero que hoy esté empezando un muy buen día a la hora que estés viendo este video. Yo hoy estoy muy muy contenta porque les tengo un anuncio y es que vamos a tener rifa, sorteo, como tú le digas. Entonces déjenme les explico cómo va a estar todo, estoy muy emocionada porque tengo ya tiempo poniéndome de acuerdo con un grupo de mexicanas que también están al extranjero estoy segura que algunas de ellas ya las conocen, a otras no, pero fásense sus canales todos tienen unos canales bastante interesantes donde puedes aprender de otras culturas y de otros países lo cual está muy padre. Esta vez vamos a colaborar 8, somos 8 en total, somos 8 aquí abajo les dejo los links de todas, pues voy a estar yo desde China, va a estar Gris en Turquía otra Pame que está en Noruega, Maribel que está en Inglaterra, ¿quién más? Gabi en Irlanda, Sandy en Japón, Marta en Hungría y se me está yendo y... ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Ivonne, Ivonne se me estaba olvidando, Ivonne, lo siento, ahí estamos, somos 8 el sorteo va a estar así, en este video que estás viendo ahorita va a haber una palabrita escondida por algún lado para que pongan mucha atención, lo que tú tienes que hacer es anotar esa palabrita que vas a ver en este video y pasarte a los otros 7 canales para ver el video donde están anunciando la rifa, en todos va a estar igual una palabra escrita, escondida por algún lado entonces es como una... como un treasure hunt, como una cacería de tesoro, algo así el punto es que tú tienes que ir de video en video recolectando tus palabritas hasta formar una frase ya que tú tengas esa frase, guárdala muy bien, por favor, que no se te pierda y abajo en los comentarios me anotas, ya encontré la frase yo participo o simplemente yo participo, pero tú quédate con tu frase, anótala en algún lugar y después, ya que se cierre el concurso, aleatoriamente vamos a escoger un ganador de cada canal es decir que si, pues ya viste los 8 videos, ¿no? de una vez anota en los 8 o en los que más te gustaron, ahorita les enseño lo que yo voy a estar dando y tienes 8 oportunidades de ganar, ¿ok? va a ser aleatoriamente en mi canal 1 en el canal de Grisotro, en el canal de Sandiotro y así nos vamos a ir, ¿ok? ya que seas seleccionado, si eres seleccionado como ganador vamos a ponernos en contacto contigo para que nos digas la frase secreta así que es muy importante, muy importante que la anotes, que no se te olvide o que no pongas yo participo si en realidad no estás participando en nuestra cacería de tesoro porque eso no se vale también les voy a pedir un favor enorme, enorme, enorme que no pongan la frase en los comentarios porque si la pones vamos a tener que borrar tu comentario y ya no participaste, ¿ok? no hay que hacer trampa que sea todo justo para todos y ya que nos pongamos en contacto contigo nos dices la frase y nosotros te mandamos el premio y si pues ganas en más de un canal, ¡qué padre, ¿no? yo también quiero participar no puedo, pero yo también quiero participar déjenme así repitirles, muestro es un sorteo de souvenirs esto quiere decir que cada quien va a estar dando tres pequeños, dos pequeños regalitos y una postal o sea en total tres cosas de cada país en mi caso miren, todo lo voy a meter en esta bolsa china muy tradicional, muy bonita aquí está la postal la cual todavía está pelona porque no sé el nombre del ganador pero aquí está la postal es de la provincia en donde vivo muy bonita voy a estar dando esta monita es un imán para el refri mirenla, qué bonita de hecho le regalé a mi mamá una igual y yo no tengo una, pero quiero qué bonita es es para el refri y este colguije chino es un nudo chino de la buena suerte y tiene moneditas que también se supone que son para que te vaya bien en el trabajo en los negocios o en todo lo económico que a los chinos les interesa tanto aquí está ok, entonces ya viste cómo está cómo está todo el asunto si ya encontraste la palabra que escondí en este video córrele a los demás canales a ver los videos y no se te olvide anotar en todos lados yo participo ok te deseo muchísima suerte y muchas gracias a todos por todo su apoyo por todos los comentarios por todos los likes por los dislikes también no les hago caso y que tengas un excelente día hasta luego